El día de ayer se viralizó que en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, se pudieron visualizar platillos voladores u ovnis. De hecho diversos canales de YouTube publicaron videos con emocionantes mensajes indicando que los ovnis podían haber llegado a saludar o dar una especie de bendición al nuevo presidente de México. En redes sociales como Twitter o Facebook circularon imágenes donde podemos ver unas antenas de televisión y arriba lo que parece ser un punto que la persona que subió el video afirma es un ovni. Los comentaristas de Univision durante la posesión de Andrés Manuel López Obrador dijeron en repetidas ocasiones que habían soltado miles de globos en la celebración, sin embargo los amantes de los ovnis y cosas paranormales indican fervientemente que son ovnis. Otros hacían referencia a la posesión de Amlo a quien estaban celebrando invocando espíritus ancestrales y entregándole un bastón bendecido con la cabeza de la serpiente emplumada y que muchas personas creyeron que debido a esto hubo presencia de ovnis. También algunos otros señalaron que el bastón con la serpiente representa que Amlo es un reptiliano. Finalmente les puedo decir que los canales y páginas que suben contenido paranormal o de misterio, frecuentemente utilizan estos títulos sensacionalistas y este tipo de temas para atraer a las personas al público y generar ingresos con este tipo de información falsa, pero que evidentemente gusta a las personas personas y les da curiosidad. Gracias por ver el video.